las dos caras de la moneda las dos caras de la moneda alegre las dos caras de la moneda alegre espérame, 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 espérame ¿dónde estaba su cita? perdieron, perdieron que vergüenza perdieron que vergüenza ahí a los doce, treinta, doce, cuarenta le duele hay que ser realista, perdimos, perdimos somos buenos perdedores no como ellas, pero esto para nosotros espérame, espérame, espérame y miren, y nosotros tratando para que no les escuchen y iba a escuchar no, miren, para nosotros no es nada, de verdad la verdad nosotros lo hacíamos por ustedes para que no es nada, de verdad perdieron oye mi amor, te voy a dar la verdad gracias ganamos, ganamos, ganamos al minuto ya vamos ya a la pelaria un ratito ganamos, ya ya estuvo ya muchas hijas ya muchas hijas gladi, está diciendo que además que como vos te pones las bichas y te bañaron que también te van a revolcar a ver, no, porque ellos no las van a revolcar pero vos sí te van a revolcar con los bichas se pronostica el tiempo que va a llover vean vean como está eso no tienes jabón no tienes jabón champú de los niños hay ahí mira el verga me lo digo a la gladi que se está esperando la tarde le digo y mire el agua a ver a ver es guayunco déjale que se quita eso que sufran la revolcada ahora la revolcada allá ve no en el polvo en el polvo no no en el polvo en el polvo en el polvo chicos eso ay mi llena está caliente aquí ve aquí 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 ¡Sí, sí! ¡Auide, precumércense! ¡Déles, pues! ¡Revolcados! ¡Bien revolcados! ¡Bien revolcados! ¡Apúrense, ven! ¡Apúrense, ven! ¡Déles, ven! ¡Eso, eso! ¡Bien revolcados! ¡Bien revolcados! ¡Eso! ¡Bien revolcados! eso bien revolcadito bien revolcadito aquí están tranquilos parece una malla bien revolcado bien revolcado chicos diablo revolcate diablo revolcate hombre el diablo hace trampa el diablo hace trampa en el polvo el diablo hace trampa el diablo hace trampa no ya no ya no no ya no ya no no ya no ya no mira 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 armado mira armado mira el sapo no pero el diablo hace arana si no quieres no quieres y después no voy a estar pidiendo revancha no ya no ya no ya no ya no no ya no no hay miedo perdonar papi que le pasó perdonar perdonar mira las caritas que traen ve que pena chile me hubiera hecho ganar desde lejos perdonar 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 en la boca 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 Gracias por las pobres. Gracias, gracias. No se lucha a todos los que se ven. Gracias, no importa. No importa, no importa. Verde no. Son buenos contrincantes. Ustedes son las pesitas que no quieren aceptar la revancha. Ya le ganamos dos. Ya le ganamos dos de maquillar. De todas maneras no digan que no se van a ir a cambiar. Porque si se van a ir a cambiar. Así es, vamos. Así nos vamos. Así nos vamos. No, paja, paja. Se van a ir a cambiar. Yo no. Así nos vamos, no hay problema. No. Usted dice que no nos cambiemos nosotros. Así nos vamos. Nosotros no nos aburrán. No hay problema. No hay problema. Paja, porque después si se enferma, se va a pasar a quedar. No, 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 no. Ay, 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 ay. No con la regla. No conmigo. 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 beso! 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 mentira que si esto es muy real! no!! por que no es tan raro!? que lo acepten! Su apoyo no lo apoyó hoy ya. Su apoyo no lo apoyó. Decime mejor a mí ya va. Besos, besos, abrazos. Abrazos, abrazos igual. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Prepiso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Salud papi! ¡Salud! ¡Otro! ¿Qué cosa tú quieres quedar solo vos en rodadas? ¡Ay las bichas bien limpias! ¡Seguramente solo yo me fui a meter a esa cosa en la arena! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Solo yo me andaba metiendo ahí! ¡Ya la moja es para! ¡Esto es el desmitido! ¡Aquí le va la foto! ¡No! ¡Ligerito te compraron! ¡Vamos Besi! ¡Cállense! 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 ¡No! ¡No me importa! ¡¿Qué tengo que enfrentar?! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡Volvamos a otro! ¡Cállense!